Domingos de Pocofloro, promotor de espectáculos Salsa del Cajón, esta noche en exclusiva, Barbarito y la orquesta, Mayimbe. Bueno, sí, yo soy Mayimbe. Hola. Hoy saludo para El Magnate, El Magnate de la Timba. Oye, el magnate. Salsa del Cajón. Hoy sí. Hermano, Rongo. Un saludo para allá Carlos y para La Roca. Así nos va. Llevo el Mayimbe de La Habana. A Perú. No, no, no. Así es. Sí, yeah. No, no, no. En el güiro, Babi. Tumba ahora, Tani. Durni Timbal, Deves. En el bajo, está Remi. En los metal, de Cuenca, Rudy. Dennis. Carlitos, Anana, también. Voces. Marcelo Igari. En el show musical, Barbaro Fini. Representante, Crista, el Cuy. Bueno, representante internacional, Feri. Reyni. Ya está allá. Salud a Yona María. Durísimo. Juega, Rudy. Álvaro de la Dima. Álvaro de la Dima. ¡Yay! ¡Vamos! Hay mucha gente que preguntar No toques solo con ventas Si será que está la orquesta A tu sinónimo de fiesta La respuesta está en la palabra A ver que tú puedas gozarlo No te vas a perder 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 Se siente calor Se siente emoción Cuando hacemos la música del corazón Y se me meten los cubanos adentro Y yo me siento mucho más contento Y puestos a dar el amor más grande Haremos una fiesta amarela un entero Guarapachayando de una forma elegante Y disfrutando de esta fiesta grande De esta fiesta grande ¡Oye, Caio! ¡Vamos! ¡Y vámonos! ¡Vamos! 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 Y a mí llego lo que a ti te gusta, llego lo que a ti te encanta, llego la música Yo soy maíbe, y no te ven amana, llego lo que a ti, pa' que lo veamos como amana, pa' que te amas Voy a mí, porque soy pura manana, llego lo que a ti, pa' que lo veamos como amana, llego lo que te gusta a ti, pa' que lo veamos como amana Ay, mi andi te ama Porque soy burna panama Y mira, yo me parezco a banda Y yo me da la charanga Yo soy más chiste La orquesta que escucho y que manda Opa Para que no baile conmana Mano para arriba los tuqueros Porque soy burna panama Y la gente es de Cuba ¿Dónde estás? Pa' que no vene con ganas Oye, baile, 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 baile Pa' que no vene con ganas Pa' que no vene con ganas Pa' que no vene con ganas Porque soy pura banana Pa' que no vene con ganas Porque soy pura banana Pa' que no vene con ganas Pa' que no vene con ganas Porque soy pura banana Oye, baile, baile Pa' que lo bailes con gana, bailes con gana, porque soy pura banana, la gente sabe que yo soy de calle, pa' que lo bailes con gana, y pa' mi gozadera pensé de cualquiera, porque soy pura banana, oye, oírle, dame referencia, pa' que lo bailes con gana, y sé bailes bien, aquí cae de lana, porque soy pura banana, para que lo bailes con gana, porque soy pura banana, Para que no bailes con panas Porque soy pura banana Para que no bailes con panas Porque soy pura banana Para que no bailes con panas Porque soy pura banana Dice aquel que baila Para que no bailes con panas Para que no bailes con panas Oye, aplauso para que no bailes con panas Oye, aplauso para que no bailes con panas ¿Dónde está, caballero? Y luego Bárbaro Filiz, un maíz, ¿eh? Para que sacara los comentarios